Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Bueno, como veis ha llegado el día de que Fer se digne a salir en un vídeo Porque os debemos este, el de la convivencia y no sé cuántos más Y diréis, pero si vivís juntos, estáis toda la lata juntos Ya lo sé, este hombre... Un chico ocupado ¿Qué vas a hacer hoy, Fernando? No lo sé, me has informado de absolutamente nada Tengo aquí un cartelito que pone mi nombre y no sé qué hay que hacer Vamos a hacer un ¿Quién es más probable qué? De hecho, creo que es el primer vídeo en mi canal que hago de esto No lo he hecho ni con mi hermano ni con nadie Y me hacía ilusión Sí, me hacía ilusión hacerlo Tenemos mil cosas que nos habéis dicho aquí en Instagram Os voy a dejar el Instagram de los dos como siempre por aquí Para que podáis afardear porque ahí hacemos mucha vida Aunque aquí no lo veáis mucho, allí estamos todo bien De hecho, hacemos toda la vida en Instagram De hecho, sí Así que no me rollo más y empezamos con el vídeo La primera ¿Quién es más probable que deje todas las redes sociales? Una, dos, tres ¿Pone Paula? Ah, no te lo pides ni tú Yo sí que estoy más cerca de dejarles Se ve mi nombre A ver, te explico porque Yo es verdad que literalmente trabajo únicamente de esto Pero creo que por mi forma de ser y tal, ¿sabes? Quizá un día se me gira algo dentro Y no aguanto más lo que conlleva y lo dejo Y pienso que tú, al ser tatuador, es como algo que necesitas, ¿sabes? Bueno, sí, a ver, para mi trabajo sí que es verdad que sí que necesito una herramienta que evidentemente me ayuda Pero, claro, estaba pensando en la mía personal O sea, en cuanto a lo personal, ni oficio ni beneficio al final Bueno Podría dejarla más fácil Pero sí, sí, tienes razón que por el tema del... Que no había pensado en ese lado Había pensado más en la persona Que le doy vueltas a todo, ¿eh? Ya ves ¿Quién es más probable que le diga al otro de casarse? ¡Amor! Que no la estoy mirando, pesada Que te la he visto yo Que me la... ¿Tienes el móvil aquí? Foca, pero... Pero bueno, entendéis que el naranja soy yo Sí, el naranja es Paula O sea, yo... Y tampoco, ¿eh? Creo que en la vida he tenido esa sensación Eso me parece realmente innecesario O sea, no voy a querer más a una persona por casarme con ella Al final... Es que ni siquiera... Hay mucha gente que me dice No, es por la fiesta también No me llama la atención Puedo... O sea, si quiero juntarme con mis amigos de fiesta Les digo Oye, vamos a tal sitio... A ver, es un poco diferente Sí, es muy diferente Pero que al final ¿Para qué quiero juntar a 150 personas? ¿130? Ni hablo con ellas cada día Que los dos opinamos igual Lo que pasa que... Si tuviéramos... ¿Sabes? Si tuviéramos que elegir una de las dos personas Pues probablemente podría acabar siendo yo Porque de pronto no quiero Y de pronto sí ¿Quién es más probable que sea más celoso? Una Dos Tres Es decir que no somos exageradamente celosos No Que puede... Bueno, yo tengo más... Estaré más traumada en la vida Es lo que hay No, a mí me cuesta mucho ser celoso ¿Quién es más probable que se caiga en la calle? ¿Vale? Una Dos Tres Eres muy patosa Es muy patosa Soy una ridícula Soy una ridícula Todo me pasa a mí Todo el día Todo me pasa a mí A la mala suerte Se tropiza con ella misma ¿Quién es más probable que se mude a otra ciudad? Sí Una, dos, tres Sí, sí No, está siendo de alguna He de decir que yo siempre he querido mudarme Pero Fer tiene mucha facilidad para hacerlo y lo ha hecho Yo me adapto enseguida a cualquier sitio He vivido en Inglaterra He vivido en Tailandia He vivido en Madrid En Alicante Que es donde me he criado Ahora Barcelona O sea que no tengo ningún tipo de problema de moverme a otras ciudades De hecho me encanta Yo desde pequeña mi sueño ha sido mudarme Pero creo que no he tenido la valentía de hacerlo Y es verdad que valoro mucho que aquí estoy muy bien Y me gusta donde estoy Es eso, yo creo que nos gustan los dos Pero tú sin embargo Bueno, no te cuesta salir de tu hogar O sea, Fer le dices mañana Vamos a mudarnos a Amsterdam Y dice pues vale ¿Quién es más probable que cocine mejor? Una, dos, tres Por un momento de todo que te habías puesto tu nombre No, no, no Yo he de decir que cocino bien Pero sí que es verdad que ella es la que cocina Y yo es la que limpio ¿La que limpio? O sea, la que limpio El que limpio El que limpia Lo hemos hecho así involuntariamente Porque en un momento hemos Porque odio jugar, por ejemplo, y limpiar la cocina A él le da igual Y a mí me da igual cocinar Y a él ya le va bien O sea, lo hemos hecho así Pero al final los dos creo que cuando cocinamos Cocinamos Sí Sano y rico Podrías cocinar más Podrías Que no lo voy a hacer Porque voy a salir frágil También digo que como yo soy la que cocina siempre Doy más probabilidad O sea, hay como más posibilidades de que la cague Y la suelo cagar mucho Así a veces Pero si hay quejas El otro cocina En vez de quejarse Correcto ¿Vale? Sí Hoy cocinas tú ¿Quién es probable que se tatúe todo el cuerpo? Tres Era algo que yo no Y lo estoy deseando Llevo dos años intentando Bueno, me estoy haciendo el láser porque Bueno, por X cosas Y en cuanto lo acabe Me voy de cabeza a tatuarme Lo necesito ¿Quién es más probable que adopte un montón de perritos o animales en el mismo año? Dos, tres No deis estas ideas No le deis estas ideas Soy una loca de los animales Los cogería a todos Pero también Tengo como muy Aquí la responsabilidad Sé lo que es O sea, en plan Siempre he sabido lo que es Porque yo nací con animales Y sé lo que conlleva Y obviamente Por mucho que me los quedaría a todos Sí, no, no Yo también Yo siempre he tenido Desde pequeño he tenido perros Lo que pasa que Igual En la situación que estamos ahora De que no paramos de movernos Por trabajo Por lo que sea No debemos tener Más de un kinder Yo lo que ya digo Es que cuando ya tienes una Da igual que tengas dos Porque es lo mismo ¿Quién es más probable Que deje al otro? Bueno Dos Tres Es que mira Casi que lo Que sabía que tú ibas a poner mi nombre Y yo he puesto el tuyo Porque ¿Te sientes inseguro conmigo? No Es que es algo que no pienso O sea Al día de hoy no contemplo Quién pueda dejar a quién Porque no tenemos necesidad de hacerlo O sea, estamos felices Pero Me da la sensación que quizás Tú eres como más frío Para tomar decisiones Y esas cosas O sea, yo quizás Sí Quisiera dejarte Hipotéticamente Creo que Como soy yo Y de que eso Vaya amor ¿Sabes? Y si soy presensible Y si pero no sé qué Me costaría mucho Y creo que tú eres como más frío Y que quizás Eh, no está Venga, hasta luego Vale, pero esto es facilidad Para dejar al otro O sea, quién es más probable Que deje a quién No lo contigo Vale, bueno Puede ser Puede ser De momento No están nuestros planes Así que ¿Quién es más probable Que se emborrache primero? Aquí tengo un poco de Bueno Una Dos Tres Vale Te explico por qué Yo Porque con una copa Ya voy borracha Él Porque yo Me controlo súper bien Y entonces Él quizás Bebería más Y se emborracharía Pero siempre controlo muy bien Sí, no, no O sea, no lo digo como O sea, nunca me he puesto en plan De que no sé Como me llamo Que no sé hablar No, no, no Me refiero que por ejemplo Cuando salimos Eh Yo pocas veces Me he emborrachado Porque es que realmente Me tomo una copa O así Y a ti Y a ti Si te gusta más Y es como más fácil Que te acabes emborrachando Tú que yo Sí, sí ¿Quién es más probable Que salga a la calle Sin cartera Ni móvil Ni mascarilla O llaves Un, dos, tres Me siento una madre Con este hombre O sea, no lo soporto Un día me voy a quedar En la calle No, y es que no te abriré O sea, no te abriré No hay manera De que coja las maldidas llaves Nunca, nunca Nunca Pero esto es Y encima seguro Que si yo me las dejo Me va a echar la ronda a mí No sé por qué hago esto Porque yo siempre salía Con las cosas Llevo No, me voy a solo Llevo dos meses Haciendo esto Y no sé por qué Si salgo Si salgo Que vivimos juntos No te las he cogido en un día Si voy con ella No cojo llaves Pero es que Ni pienso en cogerlas No sé por qué me pasa esto ¿Veis quién son los Quien lleva los pantalones En esta ronda? Sí Los pantalones y las llaves Puede que haya surgido Un cambio en el plano Pero la batería Fue ¿Quién es más probable Desde que he dormido Viendo una película? Una, dos, tres No falla No falla Están saliendo Ni de minutos Están saliendo los créditos Del inicio de la película Te has dormido No, no Dos minutos después ¿Quién es más probable Que se raye más? Una ¿Que se raye más por qué? Por la vida Por alguna cosa Por cualquier cosa Una, dos, tres ¿Qué habla? Si vivo rayada Ahora reconoces que eres tú, ¿no? No, pero es que no Ah, ahora reconoces que eres tú Eres un rayado No, vuelvo a hacer ¿Ves? La vuelvo a hacer, la vuelvo a hacer Es que no sé Te acabas de pintar la cara Siempre le pregunto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, nada Seguramente me rayáis No, pero que me rayo ¿Por qué? Quien tenga más facilidad Por rayarse por las cosas Ah, entonces no No soy yo ¿Y por qué has puesto que eres tú? Yo no me rayo nunca ¿Y por qué? Porque no la entiendo O sea, rayarme por qué ¿Quién es más probable Que le dé pereza salir Y prefiera pijama y peli? Dos, tres Últimamente yo no tanto Últimamente sí que estamos saliendo más Pero yo antes era como de No, no Es decir que creo que Estamos muy sincronizados con esto Sí Somos muy de casa los dos A mí me encanta Pero es verdad que nos apetece O sea, nos Me encanta mi fuego Mis palomitas Es decir, no peli Pero que es verdad que nos mola mucho Como salir juntos De hecho siempre salimos juntos Sí O sea, bueno No siempre Y a lo mejor salió un poquito más Con sus amigas y demás Pero si es fiesta, fiesta Normalmente sí me salimos juntos En realidad no es porque Precías quedarte en pijama en casa Bueno, pues quizás no salió El plan que te apetezca Y ya está Pero quizás si saliera un plan Sí que saldrías igual Sí, puede ser Puede ser Pero soy muy casero ¿Quién es más probable Que le diga al otro De hacer un trío? Dos Tres Estaba dudando si poner el mío Bueno, es que es un poco También lo llevamos esto Como un poco más O sea, no tenemos mucho debate Porque solemos como coincidir Tampoco lo buscamos Es como Pues sí, surge Surge ¿Quién es más probable Que se olvide de más cosas en el día? Una Es difícil, ¿eh? Dos Tres Sí, yo pienso que Paula también Pero Puntera marinera Pero yo Es otro extremo Es increíble Que te digo ahora una cosa Y ya se me ha olvidado Y entonces Y se las apunta Me das a punto Le digo, por favor Recuerdame Que mi frase estrella es Fer, recuérdamelo ¿Quién es más probable Que se tire un pedo delante del otro? Una Dos Tres No sé si tardamos mucho Al principio de la relación He de decir que fue ella primero ¿Pero qué pasó? Fue sin querer Pues te tiraste un pedo de la cama Fue sin querer Probablemente Porque eso fue un problema de barriga Pero te lo tiraste Te lo tiraste No, pero fue ella Pero maldito el día En que abrí la beda Maldito ese día Porque se lo tomo Con demasiadas confianzas ya Hombre, ya una vez abierta Y unos dolores de barriga Cuando llegaba a mi casa Claro Entonces le dije No más Que esto no es bueno para la salud ¿Quién es más probable Que llore de felicidad? Una Dos Tres De felicidad De tristeza De empado De agobio De que me guste una comida Todo Me parece maravilloso Que llora Paula ve una mosca Chocándose contra un cristal Y se pone a llorar Pobrecita Tres ¿Quién es más probable Que se pierda por su ciudad? Una Dos Tres No hay ninguna Casi Una Callamos Vaya pulite Estáis haciendo Yo he de decir Que siempre he tenido Muy buena orientación O sea Aunque no conozca la ciudad Es por esa calle Y al final Acabo en el sitio Yo cero Y además Él lo sabe Estoy con el boombox en la mano Y me voy para el lado contrario O lo que sea Horrible Seguro que es para ella Paula Sí, sí, sí Lo pone Tres calles después Fede Para el otro lado Lo digo ella en voz baja Porque se empada conmigo Me dice Una con el otro lado ¿Quién es más probable Que esté más enamorado? Dos Tres Eres un mentiroso Porque claro ¿Qué vas a decir que yo? Porque vas a quedar fatal ¿Pero por qué? Porque a lo mejor No lo muestro más Porque sí Él lo estoy más Si yo dice ella No Bueno, es que no creo Que haya uno más que otro No pongas todo esto ¿Quién es más probable Que empiece una noche romántica? Dos Tres Sí Paula también Sin duda Yo he de decir que no soy Excesivamente Es porque no quieres Porque sabes serlo Eso es lo jodido Sabes serlo Y no quieres serlo Porque lo eras al principio Y ahora ya Sabes serlo Tienes las técnicas Tienes el manual dentro ¿Quién es más probable Que vaya a la isla de las tentaciones? Una Dos Tres Lo voy a poner así No ¿Qué? Es que no iría a la isla de las tentaciones Es que yo tampoco Vale He puesto la mitad porque es que no Ninguno ¿Cómo que yo? Es que Es que no tengo palabras Es que me parece No No iría ¿Quién es más probable Que llegue antes? Tres Sin duda No soy nada impuntual Yo No Pero Él es extra Para mí llegar puntual Es llegar tarde O sea Yo tengo que estar 15 minutos antes En el sitio ¿Quién es más probable Que se venga el pipí del otro? O sea No De otro No Perdón Del otro Una Dos Tres Obviamente ninguno Es algo que nos da muchísimo asco Y no ¿Quién es más probable Que sea infiel? Ah mira Me has coincidido en la Eh ¿Tú me has girado hacia arriba? Eh Es que no A ver obviamente creo que ninguno lo diríamos Pero En plan Que no podamos Pero es que creo que ninguno lo haríamos Es que no No tenemos la necesidad de hacerlo O sea Estamos a gusto como estamos Y siempre hemos dicho que En el caso de querer Hacer algo con otra persona Es tan fácil como decirnos Si nos sentimos atraídos Para otra persona Que evidentemente Puede pasar Dímelo ¿A qué me vas a engañar? Dímelo Si no No hay esa necesidad De engañarlo Que es algo que hablamos mucho Sí Desde que empezamos ¿Me quieres? ¿Pero quieres estar con una persona? Va Pues dímelo Y ya está ¿Sabes? Yo mi consejo Ya aprovecho para todos Es eso Confianza y sinceridad Porque estas cosas Se entienden Se perdonan O se hablan Pero las mentiras Y lo decidirás No ¿Quién es más probable Que tenga algo Con su mismo sexo? 1, 2, 3 Sí De hecho Pero ya lo sabéis De hecho lo has hecho Yo todavía no lo he hecho Sinceramente No tengo esa curiosidad Pero a día de hoy No lo he hecho Y no tengo esa No me suena Y bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Dejadnos en los comentarios Que otros vídeos Si queréis que hagamos juntos Si seguís queriendo De la convivencia Si más adelante Prometo hacer algo No creo Pero bueno Llevo meses detrás de él Diciéndoselo Si queréis otro Quien es más probable En alguna temática en concreto No sé Lo que queráis Venga yo me comprometo A que si os ha gustado el vídeo Haré más Lo que pasa que al final Esto me De momento me cuesta Pero haré más Si os gusta Haré más No olvidéis ¿De qué? Suscribiros al canal Darle like al me gusta Darle like al vídeo Y seguir a hacer los vídeos No ¿Por qué? Es así Ah esa no lo dice ella Eso lo se dice al final ¿Cómo es? Que nos vemos en el próximo vídeo Chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!